Cumbia Ya son las 3 de la mañana y no me duro Todo parece sofocarme en este infierno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño, no puedo creerlo Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos Es por mi instinto animal que va sin freno Veo las horas que se van y solo siento Que voy a estrellar si es que yo no te tengo Enciéndeme en fuego Mis ansias, mis deseos Ya pierden el respeto, ven a mí Trévete, mi cuerpo Contrólame por dentro Con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir Matale y solo Porque no vienes aquí Matale el sueño Dame lo que quiero de ti Matale el sueño Ven que no me dejas dormir Matale el sueño Y cuantas noches pasaré aquí sin verte Y cuantas veces despertar por no tenerte Y cuantas veces ver el sol aparecerse Sé que tú te enteres que mi cuerpo quieres Mi cuerpo pide más de ti, de tus secretos Es por mi instinto animal que va sin freno Veo las horas que se van y solo siento Que voy a estrellar si es que yo no te tengo Enciéndeme en fuego Mis ansias, mis deseos Ya pierden el respeto, ven a mí Trévete mi cuerpo Contrólame por dentro Con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir Matale y solo Porque no vienes aquí Matale y solo Dame lo que quiero de ti Matale y solo Es que no me dejas dormir Matale y solo Enciéndeme en fuego Mis ansias, mis deseos Ya pierden el respeto, ven a mí Trévete mi cuerpo Contrólame por dentro Con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir Matale y solo Porque no vienes aquí Matale y solo Dame lo que quiero de ti Matale y solo ¿Es que no me dejas dormir? ¿Es que no me dejas dormir?